Hola familia, ¿cómo estamos? En Día y Divina Cocina nos gusta preparar recetas fáciles que sientan muy bien. La receta del día hoy es crema de alcachofa. Podemos utilizar alcachofa de temporada pero nosotros vamos a utilizar alcachofas baby para que podamos hacerla durante todo el año. Ya verás cómo sale. Vamos a hacer un sofrito con nuestro puerro, la cebolla, un poquito de ajo y la patata. Que suene, que suene, que eso fría, que eso fría. Alcachofita, ahí. Cubrimos con calor de verdura. Aquí no pasaros, lo justo para que cubra la patata, cubra la alcachofa. Puñadito de sal y ahora un truco que tenemos en Divina Cocina, que es añadir un chorreón de limón. Al alcachofa le viene genial. Lo fundamental es que la verdura esté tierna. ¿Vale? Lo tapamos, diez minutitos y volvemos. Bueno familia, ya tenemos nuestras cremas listas. Lo único que nos queda es pasarla por la turmín, colarla un poco y comérnosla. Ya está. Con el jamón fresco queda divino, pero yo tengo un truquito que es meterlo en el microondas, lo tostamos y mirad cómo queda. Un toque a nuestra sopita, nuestra cremita. Y que queda aquí el remate. Crema de alcachofa. ¿Habéis tomado notas? Pues mirad. Y lo que digo siempre, come bien pagando menos. Come. ¿Cómo está? Bien toiché. Gracias por ver el video.